En coherencia con nuestra política de responsabilidad social y estrategias de prevención contra la pandemia COVID-19, entregamos 50 tablets de 10 pulgadas marca Lenovo valorizadas en más de 43 mil soles a la Gerencia Regional de Salud Cusco para facilitar el registro de información en el marco de la vacunación contra la COVID-19. Adicional a esta importante entrega de 50 tablets, próximamente entregaremos un ultracongelador y tres refrigeradoras solares para garantizar el almacenamiento adecuado y mantener la cadena de frío, además de apoyo con personal de enfermería y logístico durante las campañas de vacunación que se vienen emprendiendo en la provincia de Espinar y la región Cusco desde agosto a diciembre del presente año. De esta forma, ya hemos desembolsado más de 7 millones de soles a favor de la salud y la lucha contra esta pandemia.